Hotel. Sol María. Es un lugar acogedor, tranquilo y seguro. Pensado especialmente para ti. Ofrecemos confortables habitaciones ejecutivas, dobles y matrimoniales. Con baño privado, aire acondicionado, cable, wifi y teléfono. Además de personal de seguridad, cafetería y cochera. Está totalmente equipado para hacer de su estadía, la más grata de las experiencias. Hotel. Sol María.